Buenos días, señor. Buenos días, señor. Espero que estén allí en casita, pues, atentos a sus clases. Yo creo que ya todos han desayunado bien. Quizás algunos hasta refaccionaron ya. Muy bien, así es de que necesito que estén con estas ganas de poder recibir clases el día. Quizás en algunas ocasiones no vamos a activar cámaras, tampoco lo voy a hacer. Porque quizás, bueno, no hemos escuchado tener problemas con el Internet, pero de repente tenemos ese problema por el clima, que vemos que está un poquito nublado. Entonces, nuevamente sean ustedes bienvenidos al 4 de agosto. El día de ayer no les envié la videoconferencia porque realmente no se escuchaba nada, nada bien. Entonces, espero que nosotros podamos realizar nuestras actividades como tienen que ser. Voy a repetir nuevamente la explicación de la clase de ayer y así, pues, usted va a ir tomando las notas necesarias. Bien, necesito, por favor, trabajar en el área de educación cristiana. Sáquese un cuadernito de educación cristiana. Quienes acaban de ingresar, vamos a trabajar en educación cristiana, por favor. La semana pasada no trabajamos, pero esta sí, y puede ser mañana o el viernes para cerrar contenidos en educación cristiana, porque ustedes tienen que entregarme tareas también ahí. Todos los resúmenes del cuaderno, bien ilustrado, no quiero dibujos pequeñitos, ustedes saben la forma en la cual trabajamos. Bien, quienes están ingresando, bienvenidos, muy buenos días. Sherwin nos escribe. Bien, vamos al cuadernito de educación cristiana, por favor. Y ponemos atención a nuestras diapositivas. Antes de... Diga. Tengo una duda. Con la... Es que tenemos una tarea en el cuestionario, en el trabajo infantil, o algo así. Y no lo hemos visto en productividad y desarrollo. Bueno, el cuestionario es un cuestionario. Ustedes son cuestionarios que han practicado otros años. Ustedes tienen que sacar sus preguntas. Ahí nos dice, no sé cuántas preguntas nos dice ahí, vamos a revisar el cronograma. Veinticinco preguntas. Vamos a ver. Productividad y desarrollo. Realizar cuestionario con mínimo de veinticinco preguntas. Mínimo. Abarcando todo el contenido desarrollado en el bloque. Pueden utilizar el contenido del trabajo que me presentaron con el avance tecnológico. Lo pueden hacer. Y también sobre el trabajo infantil. Ahí dice que tienen que hacer. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leer? Dice. Investigar qué es el trabajo infantil. Infantil, perdón. Y algunas de sus causas. Escribe la información en hojas. Tamaño, carta y coloque algunos ejemplos en imágenes. ¿Entendieron? Sí, señor. Diseño. ¿Entendieron? Sí, señor. Vale. Dice. Investigar. Ya les he explicado qué es investigar. Va, consulta un libro, consulta en las bibliotecas que tenemos en el internet, bibliotecas virtuales, busca el contenido, dice investigar qué es trabajo infantil. Usted va a investigar qué es el trabajo infantil, ¿sí? Bueno. También algunas causas. O sea, ¿cuáles son las causas? Que los niños trabajen. ¿Por qué lo hacen? ¿Sí? Bueno, usted va a investigar eso. Luego, va a ilustrar. Escriba la información en hojas tamaño carta. En hojas tamaño carta usted transcribe lo que investigó. Bueno, quizás aquí tengan duda y tienen razón. ¿Cuántas hojas? Mínimo tres hojas. Mínimo. De lo contrario, ustedes pueden hacer más. Pueden hacer su trabajo a creatividad. Si ustedes dicen, señor, yo voy a hacer un friso, haga el friso. Señor, yo voy a hacer un tendedero, haga su tendedero. Señor, yo voy a hacer un cuadro sin óptico, haga su cuadro sin óptico. Señor, yo solo voy a hacer un resumen. Así en hojas de papel bonto. Escriba su resumen. Por favor, necesito una carátula. Si esta vez no trae carátula, vienen los papás y son, aquí está el trabajo de mi hijo, sin nombre y sin carátula. No le voy a poner punteo y tampoco voy a mandar el grupo de quién es este trabajo. Los voy a dejar aquí. Y cuando sus papás vengan por averiguar notas, como les fue en el bloque, entonces vamos a ver qué pasó. Y de repente algún trabajo que no tenía nombre y es de ustedes. Ahora ya no voy a estar, chicos, les hace falta esta tarea, a su niño le hace falta esto, ya no. ¿Estamos? Ya no. Si se quedaron con 50, con 40, con 30, con 80, con 90, muy bien. Son puntos que ustedes han acumulado. Así es de que, por favor, escríbale carátula a sus trabajos. Bueno, entonces esto es con relación a productividad y desarrollo. Creí que ya tenían terminada la tarea. Pero hoy, por favor, se ponen a trabajar esto, ¿sí? Se ponen a trabajar la tarea de productividad y desarrollo. Vuelvo a repetir, usted tiene que investigar el tema acerca del... Sí, acerca del trabajo infantil. Yo iba a decir del maltrato infantil. Bueno, acerca del trabajo infantil, usted investiga, escribe las causas, por qué se da el trabajo infantil, en hojas de papel bond, tamaño carta, realiza una carátula y de forma creativa, ¿sí? Quiero bonita letra, por favor, en ese trabajo. Y realizando sus 25 preguntas como mínimo. Si usted está de 30, 35, excelente. Entonces, en productividad y desarrollo, que las preguntas tengan... que sean bien estructuradas. Recuerde, preguntas en signos de interrogación y tildadas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Estamos? Bueno. ¿Alguien tiene una duda más? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Bien, entonces, por favor, saca su cuadernito de educación cristiana y nos vamos a las diapositivas. Para ello, necesito, por favor, que usted me acompañe antes de leer la palabra de Dios y así, pues, tener un acercamiento con nuestra Biblia y con la bendita palabra de él. Vamos, entonces, a orar. Inclina su rostro allí donde está. Señor Jesús, poderoso padre, en esta hermosa mañana te agradecemos por un día más, por la salud, por todo lo necesario que nos has concedido. Gracias a Dios, porque estamos ya conectados a través de estos medios de comunicación. Un momento tan especial con los niños, con quizás algunos padres de familia escuchándonos. En esta mañana te pedimos que nos ilumines, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para poder entender tu palabra y poderla explicar. Bendice a cuántos niños hoy necesitan mucho de ti. Quizás padre, tienen todos los recursos, pero les hace falta quizás algo muy especial, que solo tú lo puedes dar. En tus manos te lo encomendamos. Oramos por todo el personal del colegio. Oramos también por todos los padres de familia que sin duda están en trabajos. Te pedimos por la vida también de las familias que tú bendigas a cada uno. Señor, en esta preciosa mañana, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces estamos trabajando en el área de... Educación cristiana. Educación cristiana. Excelente, mis niños. Muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Se lo escuchan bien. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Gracias. Vamos entonces escribiendo la morizada. La palabra de Dios debe ser leída, meditada y memorizada. Esta es nuestra temática. Esta es nuestra temática para trabajar el día de hoy. Así es de que, chicos, la palabra de Dios debe de ser leída. Espero que todos tengan un hábito de lectura. Si usted no tiene un libro más para leer, pues, tiene la Biblia, por supuesto. Pero no solo por tener el hábito de lectura y leer por leer. No. Nosotros tenemos que tener un hábito de lectura especialmente de la Biblia. Además de otros libros que nosotros usamos en lo secular, debemos de leer la Biblia. También no solo leerla por querer leerla, sino meditarla. Nosotros debemos de meditar, de estudiar, de investigar y así poder memorizar la Biblia también. Bueno, aquí en el colegio se les ha inculcado el valor, el principio de poder memorizar textos. Porque así nos dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de memorizar, debemos de aprendernos lo que la Biblia nos dice. Pero también no solo aprender. Aquí me gusta mucho esta frase. La palabra de Dios debe ser escuchada, debe ser leída, debe ser estudiada, debe ser memorizada, debe ser meditada y debe ser aplicada. No solo vamos a leer la Biblia por querer leerla, o quizás no solo vamos a meditar y estudiar, qué significado tiene, sino que no quiere decir que nosotros debemos de vivir lo que la Biblia nos dice. Nosotros debemos de poner en práctica todo lo que nosotros leemos, escuchamos, lo que nosotros meditamos y memorizamos. Entonces apunte, por favor, la palabra de Dios debe ser escuchada, leída, estudiada, memorizada, meditada y aplicada a nuestra vida personal. Escriba usted ahí entonces, haga un su breve resumen, que la palabra de Dios no solo va por quererla leer, por quererla estudiar. No, chicos, nosotros debemos de practicarla. ¿Y cómo debemos de aplicar esos principios que la Biblia nos dice? Nosotros debemos de hacer lo que en ella está escrito. Si la Biblia nos dice no, nosotros tenemos que respetar. Y si ella nos dice sí, servirle a Dios, buscar, ayudar al prójimo, nosotros debemos de hacer. Entonces, es indispensable tomar en cuenta esto. Chicos, por favor, suplico puntualidad, porque estamos en diapositivas. A veces cuesta estarlos aceptando, así es de que por favor ingresen, pero ustedes no pueden estar quizás ahí cerca de su mesa, por lo menos entren al link. Después ustedes se ubican donde van a recibir clases. Bien. Ya hicieron su resumen, le dicen cuando termine. Señor, disculpe, este, ¿qué tenemos que hacer? Solo que se apagó mi computadora. Un resumen. Bueno, acerca de que la palabra de Dios debe ser escuchada, leída, estudiada, memorizada, meditada y, por supuesto, aplicada. Que no solo nos quedemos con esto. La palabra de Dios debe ser leída, meditada y memorizada. La palabra de Dios debe ser leída, meditada y memorizada, sino también nosotros debemos de aplicarla. Aplicarla a nuestra vida personal. Ya terminé mi resumen, señor. También, señor. No es que está escucha, no se puede. Bueno, entonces nosotros, desde niños, debemos de aprender acerca de Dios, aprender, leer y estudiar la Biblia. También aplicar a nuestra vida y así nosotros, desde niños, practicamos esto. Cuando ya llegamos a una edad adulta, a una edad ya grande, nosotros podemos vivir una vida como Dios quiere que nosotros la vivamos. Bueno, tenemos aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que nos hace. La respuesta es, con guardar tu palabra. Salmo 119.9. Escriban este salmo ahí, por favor, en su cuadernito. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con practicarla. Con ese deseo de poder hacer las cosas bien. Hacer lo que Dios nos dice. Vivir en paz. Siempre leyendo la palabra de Dios. No debemos de tener la Biblia como un libro más en la biblioteca, como un libro que solo nos sirve quizás para hacer tareas en educación cristiana. Sino que debemos de tener la Biblia como un libro indispensable que nos guía, que nos corrige, que nos instruye y que nos ayuda para poder vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Bueno, copiando, salmo 119.9. Ya, señor. 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 Muy bien. Tenemos también en San Juan 5.39. ¿Qué nos dice en San Juan 5.39? Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, aquí nos dicen escudriñar las escrituras, quiere decir que nosotros vamos a leer, vamos a meditar, vamos a estudiar la Biblia, porque nosotros a través de ella encontramos la vida eterna que es a través de Cristo Jesús. Bueno, vamos copiando nuestro texto. Bueno. Vamos copiando nuestro texto. Gracias. Gracias, señor. Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Bien. Entonces, niños, la importancia de la palabra de Dios. Estamos en el mes de agosto. En el mes de agosto, ¿qué es lo que se celebra? ¿Alguien sabe? Yo creo que se celebra el mes de la Biblia. Muy bien. Es el mes de la Biblia. Así es de que en el mes de agosto nosotros debemos de leer la Biblia. Debemos de adquirir nuestra Biblia, leer la Biblia, atesorar lo que la Biblia dice en nuestro corazón y practicar lo que la Biblia nos dice. Debemos también de estudiar la Biblia. Así es de que si usted tiene una biblioteca en casa, no la maltrate, no permita que la Biblia esté tirada, que esté botada por allí, levántela, guárdela en su lugar correspondiente, utilícela, léala. Porque la palabra de Dios un día juzgará al hombre. ¿Qué es lo que usted hizo? Y cada quien será responsable de su actitud. Muy bien. Entonces, continuemos. Segunda carta a Timoteo 3, 14 y 15 nos dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así es de que, niños, la salvación se obtiene a través de la fe y mediante la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así es de que, mis amores, nosotros debemos de hacer y practicar lo que la Biblia nos dice. Persiste tú. Quiere decir, sé perseverante, hágalo, esfuércese. Bueno, aquí el apóstol Pablo le habla al joven Timoteo. Timoteo dice que era un jovencito, un jovencito que era muy obediente, aplicado a las cosas de Dios y que, por supuesto, era discípulo del apóstol Pablo, había crecido a los pies de Pablo. Pablo le instruía al joven Timoteo lo que él tenía que hacer. Bueno, vamos transcribiendo, por favor. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Que la palabra de Dios tiene que ser estudiada y aplicada en nuestras vidas para hacer las cosas que Dios tiene en su camino. Excelente. Muy bien. Muy bien, ya que la internada. Bueno, continuamos. Aquí finalizamos entonces nuestra temática del día de hoy. Deuteronomio 6, su capítulo 6, versículo 6 al 9. Escuchen ustedes qué nos dice la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Sí? Estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora voy con una pregunta. ¿A quiénes? Bueno, si está un padre de familia escuchando, también la pregunta va para él. ¿Le enseña usted a sus hijos de la Biblia? Estamos padres de familia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les enseñan ustedes de Dios a los niños? ¿Realizan ustedes devocionales o altares familiares o cultos familiares? Yo no sé cómo le llaman a usted. Pero lo importante es, ¿usted inculca el principio, el temor de Dios o la palabra de Dios a su familia? Bueno, es una interrogante que cada quien debe contestarse, cada quien debe evaluar. Bueno, ahora con ustedes mis niños. ¿Reciben ustedes consejos de la palabra de Dios? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Hay veces en las que uno no sabe qué hacer y se pone a leer la Biblia y es como que le hablara el señor a uno, porque uno siente la revelación de lo que está leyendo. Muy bien, así es. Bueno, lo más, señor, usted no va a tener excusa y decir, es que como a mí no me enseñan en mi casa la Biblia, mis papás no se sientan conmigo, no hacemos ninguna actividad, yo hago lo que quiero. Y si un día me quieren decir algo, yo les voy a decir, usted tiene la culpa, usted no me enseñó. Bueno, ustedes ya están en una edad en la cual pueden hacer las cosas. Si ustedes se ponen firmes, si ustedes quieren hacer más que todo lo que piensan y lo que sienten. ¿Será que alguien, voy a hacer otra pregunta, ¿a alguien lo acompañan para ir al sanitario? Tal vez es una pregunta muy absurda. ¿Verdad que no? No, señor. 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 Así como, ay, no, señor, ¿qué está hablando? No, ¿cómo cree? Yo voy sola al servicio sanitario. Ah, muy bien. Cuando usted anda a la ducha, ¿será que entra mamita y entra a lavarle su pelito, a lavarle los hoyiditos, ¿será que hacen todavía eso con usted? ¿Verdad que no? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Le hacen su sopita o sus papillas y le dan con la cucharita de la boquita, le dan de comer. ¿Verdad que ya no? Lo contrario. No. No, señor. No, señor. Bueno, señor. Nos ayudamos a mamá con nuestros hermanitos. Solo se le ayuda a los bebés o a los niños que aún no pueden hacer este tipo de actividades por sí mismos. Entonces, mis amores, ustedes son los indicados, estando en esta etapa, de leer la Biblia por sí solos. No esperen que mamá, papá lo hagan. Si ellos no les han formado, no les han inculcado estas reglas, no lo han practicado con ustedes, ellos sabrán sus motivos y razones por qué no lo hacen. Mientras tanto, usted, por favor, practique. Practique la lectura de la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dice, estas palabras que yo te mando hoy, la Biblia, lo que está escrito ahí, estará sobre tu corazón. No quiere decir que usted vaya a agarrar la Biblia y por la noche se ponga la Biblia ahí encima de usted, donde está su corazón. No. Esa es una forma literal. Aquí nos quiere decir de que está la Biblia dándonos un consejo para poder vivir. Y las repetirás a tus hijos. Algún día ustedes van a ser padres de familia. Y lo que han aprendido en seis años, los que han estado aquí en el Colegio Nazareno, lo que han aprendido en seis años, ustedes puedan practicarlo. Continúen leyendo la Biblia en casita. Algún día ustedes van a tener hijos. Y hablarán de estas palabras, hablarán de Dios, les leerán la Biblia en su casa. Bueno, y usted dice, bueno, yo no tengo hijos, ahorita sí, por favor, no hable de esas cosas. Vaya, léale la Biblia a mamá, a papá, o ahí usted, solito en casa. Póngase a leer la Biblia en voz alta. Cuando usted lea la Biblia en voz alta, alguien más lo va a estar escuchando. A alguien más se le va a quedar algo. A alguien más le va a redarguir el corazón. Y a través de ese testimonio que usted da, usted está predicando la palabra de Dios. Andando por el camino, dice, bueno, no solo en casita, cuando salimos por la calle, nosotros debemos de salir con el temor de Dios. Si nos dicen, ah, vamos José Andrés, ya que su mamá está trabajando, venga, sí, vamos a la disco a ver qué hay allá. De repente usted conoce alguna a su novia. No, ustedes vivan con el temor de Dios. Digan, no, yo estoy muy pequeño, yo voy a estudiar, yo voy a ser un día licenciado, voy a ser maestro. No, yo no quiero ir a ese lugar. Mira, José Andrés, salgamos, escondido de su mamá. No le vaya a decir nada. Vamos a comprarnos unos helados. Y cuando ella viene, usted le dice, si le preguntan si salimos, usted dice que no, y aquí estuvimos en casita. Bueno, va José Andrés, ya practicó la mentira. Entonces, debemos de andar, debemos de vivir. A donde quiera que nosotros salgamos a caminar, nosotros debemos de practicar lo que la Biblia dice. Saludar, hablarle de Dios a nuestro prójimo. Bueno, si usted dice, bueno, yo no puedo estar predicando el Evangelio a todo mundo donde yo pase, pero por lo menos usted salude, viva con el temor de Dios. Si ve una tentación, no, no ceda la tentación. Siga su camino. Al acostarte, nosotros muchas veces cuando nos acostamos, cuando nos vamos a dormir, ni siquiera leemos la palabra de Dios. A veces ni nos acordamos hacer una oración, pedirle a Dios que nos guarde la noche. Nadie sabe, nosotros nos quedamos bien dormidos y no sabemos qué pasó durante la noche. Y cuando te levantes, nos hizo tarde, salimos corriendo. A veces ni tendemos nuestra cama, que lo haga la muchacha, que lo hagan los niños, pues que trabajamos y salimos corriendo. Porque nos hizo tarde. Pero la palabra de Dios nos dice, y cuando te levantes, cuando nosotros debemos de abrir los ojitos, debemos de decir, gracias, Señor, por un día más de vida, por contemplar los rayos del sol, o quizás en un amanecer, doblar nuestras vidas. Luego, dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas. Muy bien, esto lo practicaba el pueblo de Israel. Es lo que Dios le había dado, Dios Jehová le había dicho a Moisés, qué es lo que iba a hacer, o qué es lo que iban a hacer a Josué, qué es lo que iban a hacer con el pueblo de Israel, con su familia, y con todas las personas a donde ellos iban, a donde se iban a conducir. Pero no solo fue para el pueblo de Israel, es para nosotros también en esta mañana. Yo los invito a que ustedes puedan leer la palabra de Dios, podamos leer la palabra de Dios, y también buscar de él. Bien, felicito que estos hogares, en algunos hogares, en donde se hacen devocionales, en donde los padres de familia buscan de Dios, y llevan a sus niños a la iglesia. Esta semana estaba hablando con una niña y me dice, Señor, mi papá me dice, es hora de irnos a la iglesia, es porque nos vamos, o nos vamos, y nos vamos todos, nadie se queda en casa. Así es de que felicito a esos padres de familia, que están cumpliendo la palabra de Dios, porque hay un texto que nos dice en proverbios, instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Así es de que el deber de nosotros los padres de familia, instruir a nuestros hijos, bajo el temor de Dios, instruir a nuestros hijos, pensando que tenemos una nueva generación por delante. Muy bien, señor. Ya me... Diga... Aquí en mi casa, aquí es lo contrario, aquí no hacemos devocionales, como mi papá tiene una imagen de Santo Domingo, entonces cada 27 se regresan nueve días a Santo Domingo y se le hace su fiesta. Digamos como que eso fuera un devocional. Ah, muy bien. Entonces, cada familia sabe de qué forma instruir a sus niños, porque nosotros como padres de familia tenemos esa responsabilidad de poderlo hacer. Y niños también, ustedes tienen esa responsabilidad de escuchar lo que nuestros padres nos dicen. Bueno, ya se memorizaron los libros. Sí, medio, medio, sí. Sí, señor. Yo me lo memoricé con una canción. Más o menos. Yo me lo sé, señor. Yo me lo sé, señor. Bueno. Entonces, una niña ya me envió su video y lo dijo en cuatro minutos, tres minutos, y en uno. Me lo mandó por WhatsApp, quiere decir dos minutos y medio, le llevó para decirme los 66 libros de la Biblia. Señor. Señor. Y en el cronograma dicen solo el Antiguo Testamento. Así es de que es un reto para ustedes. Si una niña me dijo de memoria los 66 libros, ¿por qué no ustedes los 37? Así es de que por favor los insto a que ustedes continúen memorizando los libros de la Biblia. No voy a querer videos que me los envíen después. Pues, el horario para mandarme los videos va a ser a las 6 de la tarde. Quien me lo envía a las 7, ya no va a tener su junteo completo. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Cristiana, por favor. Y nos vamos. Muy interesante. Dígame. ¿No se va a hacer dibujo? Sí, mis amores. Bueno, hagan su dibujito. Señora, ya terminé mi dibujo y ya lo pinté. Muy bien. Yo igual, señor. Yo igual, señor. Vamos a esperar un ratito para los chicos que no han terminado. Señor, ¿ya terminé? Ya, señor. Señor. Dígame. Yo hace rato se quería decir una cosa cuando estaba diciendo que nosotros tenemos que leer y ya estoy leyendo un libro de la psicología del niño. ¿Qué es mi papi? Ajá. Bueno, también quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes no quieren salir a una promoción de sexto primaria? Yo, señor. Los niños que no quieren salir a una promoción de sexto primaria. ¿Que se quieren ir a recuperación? Otra pregunta. ¿Quiénes quieren perder el año? ¿Quiénes quieren ir a recuperación en computación? ¿Expresión artística? ¿Tal vez hay alguien aquí que quiera recuperar expresión artística? A ver, que levante la mano. Nadie. ¿Quién se quiere ir a recuperar en educación cristiana? Yo, no. ¿Quién se quiere ir a recuperación en matemática? ¿Quién se quiere ir a recuperar? ¿Quién se quiere ir a recuperar? Yo, no. Yo, no. Bueno. Todos queremos salir en limpio, ¿verdad? A ver, levanten la mano los chicos que quieren salir en limpio. ¡Ah, muy bien! Dieciséis personas. Bueno. Yo sé que la mayoría quiere salir en limpio. Bueno. Bajen la manito, por favor. Yo sé que todos queremos lo mejor. Nadie quiere perder. Nadie quiere irse a recuperación. Por lo tanto, escuchen lo que les estoy diciendo. Este bloque es el que más puntos vale. Las tarjetas a ustedes se las damos de 0 a 100. Es el puntaje que nosotros vamos calificando en cada bloque. Pero de 100 puntos al año, un bloque puede valer 15, otro puede valer 25, otro puede valer 30, otro puede valer 25, aquí se distribuye a cada año de diferente forma el punteo por cada bloque. Así es de que en este tercer bloque, es el bloque que vale más. ¿Sí? El bloque que vale más. Entonces, es aquí donde se tiene que esforzarse lo más que pueda y presentarme en las tareas lo mejor que pueda. lo más y lo mejor. Lo más y lo mejor. Si hay que correr, corra. Pero no desvelarse, porque no estoy dejando tareas para desvelos. Así es de que por favor ponga de su parte, no complique la vida, no le quite la vida a su papá, su mamá, no se ponga berrinchoso, berrinchosa, porque le quitan el teléfono. Tengo muchas quejas de niños chateando a las 10 de la noche. Hay que entregar el teléfono a mamita voluntariamente, quizás ellos se olvidan. Tengo quejas de niños que ya tienen novia. Bueno, si es de que niñitos, varoncitos, no es bueno tener novia a esta edad. Niñitas, no es bueno tener novio. Si el niñito de la tienda le hace ojitos, ya no vaya a la tienda, que vaya alguien más. Si alguien aquí le manda mensajes a una niña molestándola, avise, informe que el niño la está molestando. Si es de que, por favor, chicos, chicas, nuestro enamoramiento, yo le digo a los chicos de básico, aquí está el amor de su vida. Ahorita miren el día. Este debe ser el amor de su vida. ¿Estamos? Entonces, ustedes también tienen que esforzarse para este bloque, terminarlo con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con notas altas. Muy bien, me aviso, por favor, Antonio Rafael. voy a presentar un video, por favor, Antonio, me avisa. Bueno, señor. hoy vamos a conocer una época, si se escucha y dice, mira, señor, una época de viajes, de descubrimientos, de inventos increíbles, de científicos y maravillosos artistas. hoy vamos a conocer la edad moderna. La edad moderna, la verdad es que no es tan moderna. Miradla en esta línea de tiempo. Comienza en el año 1492 con el descubrimiento de América y acaba en 1789 con la Revolución Francesa. Antes, durante la Edad Media, Europa estaba llena de pequeños reinos. Pero en la Edad Moderna, esos pequeños reinos se unificaron, dando lugar a... grandes países. Estos países estaban gobernados por reyes muy poderosos que hacían lo que les daba la gana. Eran dueños y señores de todo. Por debajo del rey, había dos clases sociales o estamentos. Los privilegiados eran el clero y la nobleza, que como eran los amigos y parientes del rey, no pagaban impuestos. ¡Qué morro! Los no privilegiados eran los artesanos y los campesinos, o sea, el resto de la población. Ellos tenían que trabajar muchísimo para poder subsistir. Y sí pagaban impuestos. ¿Quieres saber más sobre este tema y sacar unas notas excelentes? ¿Ves? ¡Sí! Pues entra en nuestra web y suscríbe. ¡No! 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 La política española con respecto a América se basó en el mercantilismo. Se estimaba que América era una fuente de riquezas, ofrecía mercados para los productos españoles, suministraba materias primas y sobre todo producía enormes cantidades de metales preciosos. Por ello, España monopolizó todo el comercio con las Indias. Esta política monopolista se mantuvo hasta el fin del régimen colonial. A esto se le llamó Pacto Colonial. La corona española impuso un estricto monopolio comercial con sus colonias, de modo que prohibió el libre comercio, es decir, la llegada de barcos extranjeros a los puertos americanos. Las colonias solo podían comerciar con España y además estaba prohibido el comercio entre ellas. El comercio con América se realizaba a través del sistema de flotas y galeones. Las flotas eran barcos de carga, protegidos por los galeones, que eran barcos de guerra. De esta manera, se intentaba evitar la acción de los corsarios y piratas y asegurar que los metales preciosos llegaran a España. Se enviaban dos flotas por año. Una salía de España en abril y se dirigía a Veracruz en México, la otra salía en agosto y se llegaba a Portobel y Cartagena. Ambas se reunían en La Habana en marzo del año siguiente y regresaban juntas a España. Los puertos de Sevilla y luego Cádiz monopolizaron el comercio con América. Los comerciantes controlaban el volumen y la calidad de la mercadería que salía hacia América y éstas, con su parecer, los precios para su venta. La casa de contratación reglamentaba estas actividades. Solo tres puertos estaban habilitados para el comercio con España. Veracruz en México, Cartagena en Nueva Granada y Portobelo en Panamá. De esta manera, se llevaban productos de América y Europa a Oriente y se traían mercadería de esta zona. El comercio con América del Sur se realizaba desde Panamá por el Océano Pacífico hacia el puerto del Callao en Perú. Desde allí y al lomo de Mula, utilizando los caminos indígenas, se cruzaba la cordillera de los Andes y se abastecía la zona del Río de la Plata. Debido a las distancias y a los innumerables intermediarios, un producto que llegaba al Río de la Plata se encarecía hasta en un 600%. La estructura económica del monopolio comercial en el sistema de flotas y galeones no alcanzó el nivel de eficiencia esperado. Esto se debió a que el flujo de productos desde España, pensado inicialmente en una frecuencia anual, se retrasó hasta en periodos de tres años, lo que acarrió graves consecuencias, como el desabastecimiento y el desarrollo de un intenso contrabando entre las colonias de mercancías introducidas de manera ilegal. Gracias. Bueno, con estos dos videos, nosotros estamos socializando clase 2 y clase número 3 de Ciencias Sociales. El crecimiento económico, cómo es que tuvimos, que se obtuvo las innovaciones, la imprenta, la brújula, la pólvora, pasaron cambios políticos en economía, en religión y el arte. Bien, chicos, el crecimiento económico siempre ha sido, ha sido algo que de cierta forma ha beneficiado a la sociedad, pero también ha perjudicado. Y si nosotros vemos aquí, ¿por qué creen ustedes que ha perjudicado? ¿Por qué a veces solo se toma en cuenta a cierto grupo de personas sin darnos cuenta que el resto de la población están siendo maltratadas, son personas que pagan impuestos, son personas que trabajan más, son personas que luchan y ahí sí que son explotados. Y que en muchos de los países esta explotación se da más con las mujeres, con los niños y donde el machismo va surgiendo, ¿verdad? Y quizás me atrevo a decir hasta que eso quizás nunca se ha perdido, porque el machismo, aunque quizás es una persona viva con buenos recursos económicos, pero si esta persona explota, tal vez no en trabajo, pero de otra forma a la otra persona, entonces sí se convierte pues ahí en un machismo, en algo que no es justo. Bueno, entonces vemos aquí en los siglos XVI y siglos XVII, estos siglos fueron prósperas, sí, prósperos para la economía de Europa. Vimos en el video de aquellos viajes que hacían, todo lo que ellos comercializaban, y también descubrieron ahí fuentes de ingreso económico y fuentes también de poder venta y compra, de comercializar sus productos con América, África y con India, con estos tres países abrieron fuentes, abrieron camino para poder cultivar la riqueza y así sucesivamente fueron creciendo económicamente. Muy bien. Pero Europa siempre era una serie de defectos para mucha humanidad. En el año 1609 se creó el banco, sí, este banco funcionaba y creo que con las funciones hasta el día de hoy están los bancos. Muy bien. Estos bancos funcionan y funcionaron desde ese entonces, desde 1609 con otorgar préstamos, realizar inversiones, aumentar capitales. Entonces, estos de cierta forma vinieron a beneficiar a la población. Entonces vemos aquí cómo se logró cambiar, o sea, cómo se dieron las innovaciones. Las innovaciones se dieron con inventos tecnológicos, con avances tecnológicos que el hombre fue realizando y que no solo quedó allí, sino se fue expandiendo alrededor del mundo. Muy bien. Ellos en ese entonces utilizaban los barcos como fuente de medio de transporte para poder realizar las transacciones de los productos. Muy bien. Entonces también ellos crearon, inventaron su propio barco y lo realizaron, dice, maniobrable. Entonces quiere decir que era manual. Bueno, quizás la tecnología poco a poco ha ido evolucionando, pero para eso entonces la tecnología estaba mucho más atrás que la de ahora. Muy bien. Entonces el mayor avance que tuvieron para esa época fueron, fue la realización del barco. Luego también tenemos la imprenta inventada por un señor llamado Juan Gutenberg. Esta persona llamó la atención a todo el mundo, ¿sí? Tener una imprenta para esa época, chicos, era realmente admirada. Ahora, hasta estos nuestros días, nuestros medios, lo que nosotros tenemos en casita es nuestra impresora, nuestra computadora, hasta quizás portátil, las más recientes, y vemos cómo la tecnología pues ha venido a dar cambios, ha venido avanzando. Y esta temática de la tecnología también la tenemos en productividad y desarrollo. Entonces quiere decir que productividad y desarrollo, ciencias sociales en esta temática del tercer bloque van a la par. Ahora, permítanme buscar aquí una hojita de productividad y desarrollo. Bueno, también tenemos que, algo, un dato muy interesante que me ha llamado mucho la atención, que he estado viendo aquí, ¿qué fue lo primero que se imprimió? Bueno, ¿alguien sabe? Alguien que escribió ahí su temática de la clase número, número de tres de ciencias sociales. ¿Qué fue lo primero que se imprimió, chicos? ¿O cuál fue el primer libro impreso en 1455? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda la temática de ciencias sociales? ¿No están al día? Espérame, señor, espérame, señor. No tenía mi cuadro, no, no. ¿Espera si no estamos de casa? ¿Fue la Biblia, señor? ¿Fue la Biblia, señor? ¿Fue la Biblia, señor? ¿Fue la Biblia, señor? ¿Fue la Biblia, la Biblia, la Biblia? Bueno, creo que puede ser una pregunta segura para el examen. Así es de que se le quede. El primer libro que fue impreso en 1455 fue la Biblia por el señor Juan Gutenberg. Este señor fue el que inventó la imprenta. Así es de que, chicos, tenemos un dato muy interesante. Muy bien, también tenemos las brújulas que facilitaron allí a donde se dirigían las mercaderías y todo lo relacionado a los barcos cuando transportaban sus productos comerciales. También la pólvora. También la pólvora fue fruto del comercio entre Europa y el Extremo Oriente. Se usó en artillería para fusiles, mosquetes y cañones. Vean ustedes. La pólvora facilitó la conquista de nuevos territorios y la protección naval en rutas comerciales. También tenemos algunos cambios profundos que se dieron en la Edad Media. Muy bien. La expansión de los límites geográficos. En la Edad Media se dieron diferentes cambios. floreció el comercio y los límites geográficos se fueron agrandando. Quiere decir que tenían más territorio, pero también tenían más comercio y sobre todo también facilitó el conocimiento de la imprenta. Facilitó también algunas actividades que ellos realizaban. Quizás lo hacían de otra forma. Muy bien. En la política, en esta edad, seguían siendo monarcas, pero fueron cambiando. Aquí en política casi el rey ejercía todos los poderes. Aquí veíamos a qué pirámide en el video. Vemos cómo estaban ahí por jerarquía y que también se explotaban a las personas. A cierto grupo de personas se prefería. Ellos no pagaban impuesto, pero los demás sí lo hacían. Entonces todo esto vino afectando, pero en la revolución industrial y la revolución francesa totalmente vino a dar un cambio. Vino a girar todo ello. Tenemos que la economía, religión y arte también fue cambiando. Permítanme un momentito, chicos. Tengo aquí un mensaje. Vamos a ver que insisten e insisten. Vamos a ver que insisten e insisten e insisten e insisten. Bien, chicos. Entonces, les decía, continuemos aquí con la temática. Les decía entonces, permítanme buscar el archivo, que es un problema. Chicos, por favor, si alguien no ingresa a la clase, si tiene problemas, si le intermeto algo, no se preocupen que yo comprendo todo esto, pero a veces me insisten hasta que yo tenga que responderles. Bueno, continuando entonces con nuestro tema, porque está muy interesante, ¿verdad, chicos? Estudiar un poquito ahí de historia. Sí, sí. Bueno, entonces, los cambios que se fueron dando. Ya vimos que en política existía un rey sobre todo y que este rey, pues, era quien ejercía todo y era la palabra mayor. Y que también existía, se dividía en dos personas que sí pagaban impuestos, que personas que trabajaban, que eran explotados, mientras, pero tampoco eran dichosos, acabo de decir, tener acceso a las escuelas de un solo o hacer cosas con libertad. Realmente y lamentablemente no era así. Y esto, pues, solo lo hacía un grupo de personas en determinado tiempo. Y, sin embargo, no pagaban impuestos. Imagínense ustedes cómo era justo, cómo era posible, ¿verdad? Creo que no era justo. Imagínense que ahorita, supongamos que los chicos que están en el colegio nazareno pagaran el impuesto, los niños, de hecho, entregan tareas, son muy esforzados, obedientes, atentos, realizan todo lo que la docente o los docentes les dicen. Pero, imagínense ustedes que quizás en otro colegio no entreguen nada, no paguen sus impuestos y salgan quizás con trabajos de una manera muy fácil, no entreguen tareas y quizás hasta el alcalde les regale algunas becas, algunas refacciones, bolsas de estudio. Creo que nosotros nos sintiéramos mal, ¿verdad? Que tuvieran preferencia de colegios. Entonces, sin embargo, nosotros diríamos, nosotros trabajando y trabajando y ni siquiera nos recompensa algo el alcalde, sin embargo, en otro colegio pues les dan de todo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo para que veamos lo injusto que es y cómo es de que estas personas pues tenían que acceder. Bueno, cuando las personas les daban la oportunidad lo hacían, más que todo cuando el rey les daba esa oportunidad. Muy bien, dentro de la economía entonces surge el mercantilismo y el capitalismo. Entonces, ¿a qué queda atrás el sistema feudal? Recuérdense, en la segunda unidad vimos el sistema feudal, el feudalismo. Quedó atrás. La economía pasa del familiar a comercial. Quiere decir que el feudalismo, lo que se vivía en familia, se acabó, fue quedando atrás y vino a ser comercial. Quiere decir transportar el producto de un lugar a otro. Como hemos visto, África, Italia, eran los países que habían logrado asociarse con Europa. Muy bien, y poco a poco vamos a ir conociendo también qué pasó después. y me gusta mucho que hay una historia acerca de la religión también, quizás no solo en economía, no solo en política, en las innovaciones con los avances tecnológicos, sino también en la religión y el arte. Vemos que en la religión se produjeron importantes cambios hasta llegar a la reforma protestante en Alemania y la contrarreforma católica en el siglo XVI. La iglesia católica continuó siendo la gran mecena del arte. Quiere decir que la iglesia católica era la iglesia que estaba sobre todo encima de todo, todo, todo. No existía otra religión más. El catolicismo era quien dominaba, era quien quizás se podría decir también acudía a la parte del rey y acudía aportando también sus conocimientos. Muy bien. Pero el arte, el arte y la religión iban de la mano. ¿Sí? El arte sencillamente era la belleza en la armonía de las formas proporcionales y ordenadas. Desde el siglo XVIII los escritores empezaron a dejar el latín y comenzaron a utilizar la lengua materna. Entonces, vemos también aquí en lenguaje, lengua, en idioma, también podemos ver que de esto pertenece al... Esto va dentro del arte, pero vemos también cómo se van dando ya los cambios. Vemos que ya no querían seguir con una sola con una sola lengua. Ya no querían seguir en el latín. Quiere decir, el latín todos, todos hablaban esto. Pero ellos empezaron ya a desligarse un poquito del latín y para poder utilizar sus lenguas maternas. Muy bien. Entonces, ahora, si nosotros comparamos con las innovaciones, si nos vamos a enfocar un poquito más a las innovaciones, vemos cómo fueron dándose los cambios. Las innovaciones empezaron en Antigua Grecia, Roma, China, los mayas, los incas y todas estas personas llegamos a la edad media. ¿Sí? A la edad media. Y vimos que después de la edad media en ciencias sociales ya nos corresponde ver revolución industrial, pero también en productividad y desarrollo respecto a la tecnología, tenemos la revolución industrial, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Hasta el siglo XXI, ¿cómo es que la tecnología ha avanzado? Y si nosotros estudiamos a detalles, vemos que en cada uno de los países pues tenemos diferentes tecnologías, diferentes avances. Por ejemplo, en la Antigua Grecia, en la Antigua Grecia ellos inventaron mucha tecnología, ellos se les llamaba preindustriales, ¿sí? Demostraron mucha capacidad de combinar las investigaciones científicas con el desarrollo de nuevas tecnologías. Tenemos un invento de ellos, el tornillo de Arquímedes, que es una máquina para la elaboración de agua y harina. Entonces, si yo les escribo en el examen, de repente les escribo esto, ¿cómo se llamó el personaje que inventó la máquina para la elaboración de agua y harina? ¿Cómo van a responder ustedes? Arquímedes, señor. Muy bien. Arquímedes, Arquímedes. Muy bien. Arquímedes. Y yo creo que ustedes pegaron allá en su cuadernito la imagen. Este viernes también me van a traer su cuadernito de productividad y desarrollo. Necesito que ya estamos en esta temática tan linda. Voy a corroborar esta información. En hojas de papel me entregan ustedes el cuestionario, pero también necesito revisión del cuaderno de una vez. Así es de que el viernes, por favor, me traen su cuadernito también. Bueno, ahora veamos. Esto fue en Grecia. Los griegos eran muy listos los griegos porque dice que hicieron mucha tecnología, muchos inventos tenían ellos. Y aquí tenemos uno de sus avances que era una máquina para agua y harina. Pero también tenemos a los romanos. Y vemos, los romanos también eran muy listos. los romanos tenían mucha tecnología, especialmente con el hierro, ¿sí? Con el hierro, con la albañilería, con las construcciones, con tejidos. Entonces, los romanos eran muy sobresalientes con la tecnología. Los ingenieros romanos, imagínense ustedes, hasta ingenieros habían ahí, fueron los primeros que construyeron arcos, baños públicos, puentes. Entonces, vemos cómo ellos iban avanzando allí con su tecnología. Bueno, los indios también. Los indios también eran muy importantes, muy sobresalientes con la tecnología. Ellos se enfocaron al urbanismo, ellos también, igual a la par de los romanos, realizando los baños públicos, realizando los drenajes, realizando grandes columnas de ladrillo, y que también en la India sobresalió la tecnología marítima, ¿sí? Sobre la construcción de los barcos, los indios siempre construían sus propios barcos, y ahí, pues, ellos eran muy sobresalientes con esto. También tenemos en la China el primer investigador chino, estos primeros hombres hicieron muchos descubrimientos y también inventos. Vean ustedes cuáles fueron los inventos de los chi. Tenemos aquí un chino sobresaliente que inventó el papel, el hierro, el puente colgante, el empleo de gas natural como combustible, la brújula, el mapa de relieve, la hélice y la pólvora. Vemos que los chinos también fueron grandes inventores, grandes innovadores tecnológicos y que si nosotros hablamos de los chinos, estos son quizás los avances mayores que existían, aunque los chinos desde un lapicero, un marcador, un reloj de mano, una pulsera, los chinos son muy avanzados en estos, los chinos casi los niños en manualidades que se ponen a hacer en las escuelas, en las clases, imagínense que yo les dijera a ver chicos, vamos a realizar un reloj, todos traigan el material y mañana elaboramos nuestro reloj en clase, pero quizás nosotros decimos bueno niños vamos a elaborar 10 relojs a cada uno, los vamos a vender, entonces los niños son muy inteligentes y que desde pequeños les motivan, los ayudan y les dan ese seguimiento para que ellos puedan realizar las manualidades, realizar cosas muy sencillas y que nosotros lo consumimos, usted contento porque papito, porque mamita le compró su relojito, imagínese y mientras tanto el relojito que usted lleva, un niño, de repente un niño de la primaria realizó esto, así es de que los chinos han sido muy destacados en ello, bueno, tenemos también que nada más y nada menos a los mayas, los mayas se desarrollaron mucho en escritura, en astrología, en escultura, en arte y bueno, ellos iban también innovando, la escritura de los mayas se realizaba en piedras, muy bien, entonces vemos cómo estos países han innovado, han alcanzado, han inventado, han realizado muchos avances tecnológicos y que hasta hoy en día pues nosotros podemos ver la tecnología cómo ha ido evolucionando, muy bien, los incas también eran, tenían muchos conocimientos en ingeniería, también tenemos aquí, luego nos corresponde ver la temática, permítanme ustedes, estoy utilizando unas hojas que no las puedo proyectar, bueno, tenemos también la edad media, espero que usted vaya en su cuadernito de ciencias sociales, vaya viendo de productividad y desarrollo, bueno, también ciencias sociales, la edad media, y si usted no tiene su cuadernito ahí a la mano, pero escuche, estoy dando la explicación de las hojitas en PDF que les he enviado, usted atento, en silencio, deje de escuchar música, deje de estar gritando, deje de estar caminando por ahí, ponga atención, en la edad media, también vemos que surgieron los avances tecnológicos como los relojes mecánicos, las gamas y los molinos de viento, sí, bueno, también se desarrolló lo arquitectónico, el arte, cómo dibujar el arco apuntado que es una construcción curva que no se apoya en dos pilares, que se apoya en dos pilares, las bóvedas, no sé si ustedes han ido al antiguo Guatemala y vemos un arco muy bonito que está en la entrada, ¿alguien ya fue al antiguo Guatemala? El arco de Santa Catarina. muy bien, hasta el nombre saben ustedes, son muy listos. Bueno, vemos estas, 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 estas arquitecturas, estas esculturas, este arte, bueno, vinieron por los españoles, es la idea de estas personas, entonces vemos que en la edad media también florecieron mucho con estas construcciones muy hermosas. Revolución industrial, vemos que en la revolución industrial ya viene lo interesante, se caracterizó por el desarrollo de las áreas textiles, metalurgias de transporte y fabricación en el desarrollo del motor a vapor. poco a poco la tecnología fue avanzando, vemos en el siglo XIX, se produjo grandes avances tecnológicos, entonces ya viene el transporte, la construcción y las comunicaciones, ya empezamos nosotros con con ver el ferrocarril, el telégrafo, empezaron ya las personas viendo esto y que por supuesto eran más cómodas para la comunicación, todo esto se utilizaba para una comunicación, para facilitarle también el trabajo a las personas. Muy bien, aquí en el siglo XIX entonces vinieron ya las lámparas para alumbrar, valga la redundancia, para dar luz en las casas, en los hogares, las máquinas y herramientas se empezaron a emplear para fabricar nuevas máquinas, quiere decir que con el invento de máquinas que ellos hicieron fabricaron nuevas máquinas, de una máquina quizás pudieron surgir varias máquinas, ¿sí? Muy bien, cuando hablamos de metalurgia quiere decir son los metales, ¿sí? Quiere decir la fabricación de metales y todo lo relacionado al metal y también del metal que es lo que nosotros podemos hacer. Muy bien, y que en el siglo XIX también el comercio ayudó mucho a China y a Japón. Vemos que los chinos y los japonés sobresalieron en la comercialización de todo ello. Vamos al siglo XX. El siglo XX vemos aquí la tecnología también avanzó, vemos cómo la ciencia y la tecnología moderna se fue actualizando y tenemos ya la computadora, tenemos ya el radio, grabación de sonidos, el teléfono, el fax, aunque el fax hoy en día casi ya ni se utiliza, pero el fax fue un medio que ayudó bastante para ese entonces del siglo XX. Ustedes solo iban al fax quienes tenían esto que por supuesto eran raros y solo si supongamos que usted quería mandar un recibo para la capital o para Estados Unidos, usted iba al fax, ahí lo escaneaban y se lo enviaban a las personas, pero un fax era muy carísimo poderlo pagar. Me recuerdo que en una ocasión me pidieron que yo lo enviara por un fax, que yo enviara un documento por un fax y creo que me ocurrieron 30 que sales y yo me quedé y sorprendida porque yo nunca había hecho eso en mi vida y sí, bueno, a pesar que ya estaba casi empezando la tecnología, que ya estábamos en el siglo XXI, ahora se imaginan ustedes en el siglo XX. Bueno, vemos aquí y cuando hablamos de surgir todo esto, no quiere decir, chicos, no se vayan a confundir también de que todo mundo lo tenía, que todo mundo tenía su computadora, su radio y que el teléfono y el fax, no mis amores, hace rato estábamos socializando que con don Henry decíamos de que antes solo existían los teléfonos comunitarios, quiere decir, imagínense que todos los de aquí de San Marcos, bueno, los alrededores de aquí de la zona 5 de San Marcos fueran a un solo lugar para recibir y hacer llamadas, antes para recibir y hacer llamadas era hacer una gran fila, usted tenía que madrugar, a veces de Estados Unidos realizaban llamadas, entonces tenían que citar a la persona, la persona, bueno, mire para mañana dice su hijo que la va a llamar a las 9 de la mañana, así es de que usted tiene que ir a recibir la llamada, un día antes les avisaron, pues el siguiente día desde las 8 estaba la persona esperando la llamada, esperando y esperando hasta que le llegara la llamada y era por turnos, nada de que se sienta y usted habla el tiempo que quiere, no eran pocos los minutos que les daban porque las demás personas querían comunicarse, bueno, esto les hablo ya en el siglo XXI ya casi era ya un poquito ya más formal lo de los teléfonos, pero solo existían los teléfonos quizás en la cabecera, en la capital, en las capitales o en las cabeceras departamentales, aquí en San Marcos había una institución que se llamaba Telgua, así se le llamaba, Telgua, y ahí, ¿han escuchado ustedes este nombre? Sí señor, en la calle hay como tapadera, se dice Telgua, Telgua, pero antes se llamaba Guatel, antes que se le llamara Telgua se le llamaba Guatel, y es allí donde había muchas cabinas en donde ellos podían recibir, las personas podían recibir llamadas, imagínense que desde el altiplano venían ahí a ese lugar, ese lugar estaba donde está el complejo ahorita, el complejo social enfrente del estado, allí estaba Guatel, allí venían a recibir las llamadas las personas del altiplano marquense, entonces vemos cómo la tecnología ha ido avanzando, entonces, después se fueron dando los teléfonos residenciales, ya tenían teléfonos en las casas y quienes tenían esos teléfonos eran raros y igual tenían que servir de la sociedad, bueno, vemos el siglo XXI, en este siglo no acabamos de sorprendernos con tanto invento tecnológico que ha marcado un momento importante en la historia científica, en la antigüedad cada vez algún ingeniero científico sorprendía al mundo, se trataba de un evento impresionante en que muchas ocasiones tenían la capacidad de cambiar la vida de forma drástica, la gente decía ay, no puede ser que lo que inventó, qué bonito, cómo se usa y mire qué lindo está, pero no podían decir bueno, yo también quiero uno, porque no se podía realizar para varias personas, una era por lo económico, dos, era porque también las personas quizás se les dificultaban porque ya vemos de que existía mucha explotación y división de sociedad, bueno, esto quizás fueron algunos de los factores, pero vemos también ahora en nuestra actualidad pleno siglo XX, pleno siglo XXI, entonces vemos aquí en pleno siglo XXI, los inventos a cada día se van renovando, a cada día va evolucionando y es una velocidad impresionante, muy bien, entonces aquí tenemos dentro de uno de los inventos sobresalientes, es un corazón artificial, YouTube, ya vemos ahorita todo, nosotros podemos subir al canal YouTube, por ejemplo, las videoconferencias que realizamos, videojuegos, todas las compras, ventas virtuales, todo, todo lo virtual, y vemos los automóviles automáticos, antes ni siquiera existían esos automóviles, hoy podemos nosotros ver que están esos teslas, ni imagínense, y es que quizás ni actualizada estaré en todo lo que haya, porque realmente es mucho. En Europa ya hay carros que se manejan y solo se pone, hay esos subes, se llaman, solo uno elige por dónde es el mapa, ahorita están haciendo las pruebas. También hay un tesla, señor, que uno le, que uno se sienta al lado del, en el asiento del copiloto y el tesla maneja solo. ¿Ya se imaginan ustedes? Bueno, entonces, vemos que la tecnología a cada día está avanzando y avanzando, esto es, bueno, hasta aquí, hasta donde yo puedo estudiar, conocer, veo a los carros automáticos que nosotros podemos ahí utilizar a veces. Bueno, en la era de ustedes, ya es lo que ustedes me cuentan ahorita, de los carros que solo les dicen, por favor, llévenme al colegio Nazareno y ya los carritos van a venir solos. Ah, mejor de dejar la tarea al colegio y aquí vamos a ver los carritos viniendo al colegio. Entonces, vemos que día a día la tecnología nos está desafiando. Muy bien. Entonces, chicos, aquí llegamos con la explicación de nuestras clases correspondientes a las hojitas en PDF. Ahora no tenemos nada pendiente. ¿Estamos? Está bien, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ya estaba claro, como al agua. Ya no estoy en deuda. Pero, sí estoy en deuda con la temática del día de ayer. Así es de que vamos con nuestra temática y hoy sí les voy a dejar tarea porque ustedes entre uno no les deja tarea y no les deja tarea. el día de ayer y por factores de internet no la terminamos. Entonces, vamos a la página 155 de matemática y tenemos esta que dice 12 3 décimos. ¿Sí? 12 3 décimos. ¿Y cómo voy a realizar esa? Por favor, todos ponen atención, ven aquí en la pizarra. El día de ayer el señor no se escucha, el señor no se ve. Bueno, ahora ponen atención. Nos dicen que para convertir esta fracción a un número decimal tenemos que tomar en cuenta que el denominador lo vamos a dividir en el numerador. Ahora vean ustedes. Si yo tengo aquí un número entero en fracciones para poder operar esta es una fracción mixta. En las fracciones nosotros teníamos que convertirlas a una fracción impropia para poder trabajar fracciones. Aquí no. Aquí no. Así ustedes. Aquí el 12 enteros lo deja aquí así como están, no lo tocan, pero si lo mira. Mira qué número tiene ahí. Entonces vamos dividiendo. El número pequeño que es el denominador lo voy a escribir aquí como dividendo. El número 10 corresponde al divisor. Entonces voy a dividir tres y diez. ¿Cuántos días me caben en tres? ¿Alguien me dice? ¿Cuántos días Uno. Ninguno. Muy bien. Ninguno. Entonces, ¿qué hago? Agrego un cero al tres, pero este cero no lo pido aquí. Lo agrego en el cociente también y escribo un puntito. ¿Sí? Bueno, digo, ¿cuántos días pueden entregar? Tres. 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 Es así cómo queda esta actividad. Todos viendo, por favor, en la actividad 155 de su librito. Si usted tiene alguna duda, si el día de ayer no me entendió, sencillamente eso fue lo que expliqué ayer. Como nosotros de una fracción lo convertimos a números decimales. Ahora voy aquí con la siguiente. ¿Ya copiaron? Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Seis mil abos. Seis mil abos. Bueno, todo este procedimiento de división lo necesito en el cuaderno de deberes de matemática. Y, por supuesto, usted en el libro solo va a escribir la cantidad decimal. El procedimiento de división y todo en el cuaderno de matemática. Y, por favor, en el cuaderno de matemática y en el encabezado escriban el título de la actividad que realizamos o por lo menos la fecha para que yo pueda revisar. Entonces, voy a convertir esta fracción a números decimales. Mi dividendo, seis. Mi división, mil. Póndame atención, por favor. Voy a dar bien la pizarra. Esta era la duda de un compañerito de ustedes, yo, no le entendía qué es lo que él quería decir. Mil dentro de seis, no se puede. Agrego un cero, lo agrego aquí arriba y escribo el punto. ¡Ay, qué tal, ¿sí? Escribo el punto. Luego, mil dentro de sesenta, no se puede. No se puede. Agrego otro cero. Ya voy con centena, ya voy en seiscientos. Mil dentro de seiscientos, no se puede. ¿Qué hago entonces? Agrego otro cero. Ahora sí, ¿qué número tengo aquí? Seis mil. Ahora, ¿cuántos miles caben en seis mil? Seis mil. Seis. 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 Seis mil. Seis mil. Seis mil. voy a prestarse el cero cero. Entonces, la respuesta aquí, de seis, pero perdonen chicos, aquí todo me comprendí. Aquí, después de haber escrito el punto, este cero, lo subí aquí y escribí el punto. Este cero que agregué, lo escribo aquí arriba. Este cero que agregué, lo escribo aquí arriba y luego escribo el seis, el número que me dio para poder resolver. Entonces, la conversión, los números mix, el número racional, los números decimales, entonces, mi respuesta es cero punto cero cero seis. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a resolver otra. Cinco enteros, cincuenta y dos, diez mil agos. ¿Cuál es la respuesta ahí? Es una fracción mixta. ¿Sí? La fracción mixta. Entonces, le digo al cinco, cinco te quedas aquí, no te muevas. Voy a operar. Diez mil pasas a mi divisor. Cincuenta y dos, te vas a tu casita. Bueno, vamos. Y digo, ¿cuántos diez mil caben en cincuenta y dos? No se puede. Ni uno. No se puede. Lo agrego aquí, lo agrego arriba y escribo en puntitos. Cinco. Bueno, ahora digo, no se puede, quinientos apenas voy aquí, en centena, ¿sí? Aquí. Entonces, digo, ¿cuántos diez? Ya va, ¿cuántos diez? Ya va. Puede ser que me quedé aquí, lo agrego arriba. Los nudos. Entonces, cinco mil doscientos. Ya. Vamos a prudente. A ver, suplico orden en la clase. Hay chicos que activan su micrófono para interrumpir. Esto afecta a sus compañeritos. Cuando usted está realizando su guía o su evaluación, vienen los papás y dicen, es que mi niño no entendió, es que no comprendió, pero yo suplico, por favor, que usted no interrumpa las clases, porque a veces nosotros como padres de familia no nos damos cuenta cómo actúan nuestros hijos dentro de clase. Y es de que, por favor, chicos, detrás de la cámara, si usted tiene desactivado su micrófono, miren quién de sus hermanitos, bueno, si lo están molestando, si sus hermanitos están haciendo bien, por favor, aparte de un lugar, no se junte igual a molestar, para que usted me pueda comprender la cámara. Bueno, entonces estoy aquí, 5200. Este cero lo subí aquí. Ya voy aquí, aquí, en unidad de mil. Vuelvo a agregar otro cero y lo vuelvo a subir. Si lo agrego aquí, lo subo aquí también. Entonces, sí, ya tengo aquí la cantidad y tengo 52 mil y aquí tengo 10 mil. Ahora voy dividiendo. ¿Qué número me corresponde aquí? 5. 5. 5. 5. 5. Y divido 5. Muy bien. Ahora multiplico 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. Y 5 por 1, 5. Entonces, voy a realizar la resta. 0, 0, 0, 2 menos 0, 2, 5 menos 5, 0. Tengo entonces 2 mil. Vean ustedes este número. 2 mil. Ahora, ¿qué hago? 2 mil dividido 10 mil. Bueno, voy a agregar otro 0. Y este 0, entonces, si ya no lo vuelvo a subir, entonces digo, voy a operar 10 mil dividido 20 mil, 2. ¿Sí? 2. Entonces, multiplico 2 por 10 mil. ¿Cuánto es 2 por 10 mil? 2 mil. 20 mil. 20 mil. 20 mil. 20 mil. 20 mil. Bien. Entonces, mi respuesta de esta fracción es 0.0052. ¿Qué les tiene así? La respuesta en su libro 0.0052. ¿Qué les tiene así? 2, señor. Ya, señor. Ya se. Ya se. Ah, permítanme. Permítanme. Permítanme un momento. Por favor, no hay interferencias por aquellos chicos que van a ver el video por la cara. Como este, recuérdense, le dije que se quedara aquí el 5 y que no se moviera. Y obediente, el 5 está ahí. Y dice el 5, ¿y ahora dónde voy? Bueno, como aquí tengo 0, este 0 les digo, bueno, yo soy 0.0052. Y este número que tengo aquí de enteros lo escribo aquí. Entonces, espera, 5.0052. ¿Por qué? Porque este número entero, lo puedo dividir, este número entero pasa aquí mismo, ¿sí? Pasa a ser número entero. Lo que necesito saber es esta fracción, 5, 10 milados. Entonces, la respuesta de 5, 10 milados es 0, 0, 52. Y el número entero, 5, queda igual, 5. ¿Sí? Igual para la siguiente, 12, 3, 10, 2.0052. 2 se queda como un número entero y no se cambia. ¿Alguien tiene alguna duda? No señor. 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 Gracias. Gracias. ¿Ya copiaron? ¿Ya realizaron el procedimiento de su cuaderno? Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Espero que todos aquí les quede claro. Yo ya tengo toda la página realizada, está bien. Vale. Espero que no vengan los papás y me digan, es que no entendió la nena, el nene, y estoy preguntando, estoy dando tiempo ahorita, bastante, bastante tiempo para que usted revise ahí sus apuntes. Voy a resolver la última. Por favor, les suplico ahí poner, atención, doce, tres décimos. Bueno, vamos aquí, doce, tres décimos. Doce, quédate aquí, por favor, no te vayas a ningún lado. Si viene José Andrés, no te vas para allá. Si viene Donald, tampoco. Aunque te ofrezca un helado en lisa, no te vas. Quedas aquí doce. Vamos tres a su casita, y vamos diez. El diez tocará la cuarta con el tres. Señor tres, ¿me puede dejar entrar? El tres le dice, no te puedo dejar entrar, porque eres mayor que yo. Aquí en mi casita le dice el tres, solo van a entrar los números igualitos a mí o más pequeños. Así es de que diez, disculpa, no puedes entrar. Entonces, el diez dice, mándenle un cero al tres para que me deje entrar. Muy bien. El cero, estamos ahí. Ahora sí dice, señor tres, ahora ya no es tres. Señor treinta, ¿me puede dejar entrar? Con mucho gusto, pasa adelante. Busca un número que multiplicado por diez, te dé la respuesta a otro número igual como yo. Tres por diez, treinta. Estamos, cero y cero. ¿Estamos ahí? Bueno. Ahora voy a saber a qué cantidad corresponde. Tres y estamos. Pero, me recuerdo que está el doce aquí, y tan obediente. Vean ustedes, no se fue con ninguno. Dos y tres diez hablas. Entonces le digo, doce, eres el principal. Pasa adelante. Primero el doce, puntito. Ahora sí te digo, cero. Muchas gracias por acompañarme. Y solo te vas tú. Y se viene el tres. ¿Quiénes tienen la respuesta, sí? Yo, señor. Yo, señor. Yo, señor. Un bracito. Bueno. La matemática nos sirve para jugar, para estar contentos. Los números, nosotros a los números no tenemos que tenerles miedo. Tenemos que creerlos. Con los números nosotros debemos de jugar. Así es de que tenemos aquí nuestra competición de fracciones a decimales. Muy bonito. Muy interesante. Bueno. En la recta numérica les dije que les iba a ayudar. Así es de que en la recta numérica se las voy a presentar en un momentito. Con lo demás, ustedes ya pueden practicar. Ahora vamos a una temática muy interesante. Muy interesante y muy bonita. Y aquí nos vamos a ir rápido con estos temas. ¿Logran leer ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué dice? Suma y resta con decimales. Suma y resta con decimales. Suma y resta con decimales. Muy bien. Suma y resta con decimales. Bien. Aquí sencillamente no vamos a estar leyendo toda la temática del libro porque se me puede confundir. Usted me pone atención aquí en la pizarra y por lo demás no se preocupe porque va a poder resolver perfectamente. De repente encontramos esta cantidad. 2, vamos a ver 2.96 más 0.36 más 1.70. Bueno, entonces lo voy a ordenar. Digo 2.96 más 0.36 más 1.70. Ahora voy a realizar mi sumo. Y me voy a dirigir aquí. 6 más 6, 12. Llevo 1. 9 más 1. 10. Más 3. 13. Más 7. 20. Escribo mi puntito. Lo copio. Llevo 2. 2. 2 más 2. 4. Más 1. 5. Respuesta 5.02. Ahora bien, chicos. La clave aquí es que utilice usted bien la cuadrícula y nada más. La cuadrícula le va a decir a usted dónde tiene que ir el punto, dónde van los decimales, dónde van centenas, unidades y así sucesivamente según el orden. Bueno, espero ustedes estén poniendo atención. Vamos con la siguiente actividad. Otro ejemplo. De repente que tengo 7, 0.2 más 1.3 más 4.33. Bueno, pero vamos a alejarle aquí. A este número le vamos a agregar un 2, 27, que sea 27, 0. Bueno, voy a ordenarlo en forma vertical. Si en algún momento les mando un laboratorio y aparece horizontal, les digo ordenen en forma vertical, ¿qué quiere decir? 27.02, lo voy a ordenar verticalmente. Aquí, 1.3. Muy bien. Aquí ya tengo unidad y decena. 1.3. El 1 va a las unidades, punto 3. Así. No va hasta aquí ni va a correr el número. Así tiene que ir. Luego más 4.33. 4.33. Entonces aquí voy sumando. ¿Sí? Cuando yo encuentre un número así, que solo lleve el 3, puedo agregar un 0. Para que se vea 1.3. ¿Sí? El 1.3 me da igual a 1.3. Si yo quiero agregar el 0. Pero si no, trabajo entonces así. Bueno, al final el 0 aquí no me da ningún valor. Vamos. 2 más 3, 5. 3 más 3, 6. Vean dónde está el puntito. Lo copio. Lo copio. 7 más 1, 9. El 10, 11, 12, 13. Y hago 1, 3. 33.65. Tengo que fijarme bien para poder ordenar mi suma. Ya cuando la pase en forma vertical. No quiero esto. 27.02 más 4.33 más 1.3. No quiero este orden. Muchos estudiantes se confunden. Porque empiezan a ordenar de derecha a la izquierda. Y no los ordenan según el valor posicional de cada número. Sino que los ordenan así como ellos entienden. Para acá, derecha a la izquierda. Y vienen sumando. 3 más 3, 6. Y 2, 9. 3 más 1, 4. 7 más... 7. Copio. 4 más 2, 6. Y como ya saben que en dos números aquí dejan el puntito y lo colocan ahí. Está totalmente incorrecto. Tenemos que aprender a colocar bien el punto. De repente que yo tenga aquí otra... Y esto aplica para la suma y para la resta. ¿Sí? Voy a explicar también algunos casos especiales que se puedan dar. Tengo... 364.7 más... 16.89 más 1.365. Puede ser que algún día tope con esta actividad. Aquí el orden no importa. Puede ser que este número va arriba, este va abajo. Entonces empiezo a hacer más. Imaginen. Aquí tengo 3. 3 números. Entonces, mi puntito no tiene que moverse para nada. Así como me da la cantidad, así la tengo que ubicar. 9 más 6, 15. Llevo 1. 16. 19. Llevo 1. 11. 12. Llevo 1. 6. 7. 8. Y mi respuesta final es 382.955. Pero el punto tiene que ir recto. ¿Ya comprendimos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Todos los puntos deben de ir abajo. Vamos a la página 156. Ustedes ahí tienen ya la base. Los puntitos ya vienen colocados en esa cuadrícula. Entonces es mucho mejor para poder ordenar las cantidades. Página 157 igual. Página 157. Número 1, 2 y 3. Lo vamos a dejar pendiente. Solo me resuelven las actividades que están abajo. Veamos aquí. Por favor, pongan atención al último ejercicio. Tengo 26.32 menos 1.7. Aquí ya estoy trabajando la resta. Sí. Entonces, restos. 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 Trece. Menos siete. Seis. Aquí se queda como algo. Cinco. Menos uno. Cuatro. Dos. Voy viendo la ubicación de mi puntito. Mi reporte aquí. ¿Comprendimos? ¿Claros como el agua? Claros como el agua. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No nos desconectamos hasta terminar páginas 156 y 157. Cuando ustedes terminan sus operaciones, les proyecto las diapositivas para que ustedes puedan ver los demás ejercicios y completar. Porque eso a mí sí me interesa, por supuesto. Pero me interesa más que ustedes ejercicio. Vamos trabajando. Cualquier duda, estoy aquí. Terminen, me avisan. No. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? Y esta es, creo, para la segunda. Entonces, si supongamos que yo tengo aquí... Voy a explicarles qué pasa cuando un número no tiene punto. Y cuando un número no tiene punto, es un número entero. Por ejemplo, tengo 3.7 más 2 más 1.50 más 3.33. Voy resolviendo esto. Si tienen dudas, por favor, de una vez. 3.7. Vean todos. Puede ser que en algún momento de su vida usted se encuentre con un ejercicio así y no sabe qué hacer. 3.7. Más 2. 2. No tiene ningún punto. Entonces, va aquí. Más 1.50. 1.50. Más 3.33. Más 1. El 2 es número entero. Entonces, va al lugar del número entero. Si son dos números que no... O sea, tengo, por ejemplo, dos números. O 3. 34. O 3.50. Y no tiene punto. Entonces, lo voy ubicando. De las unidades a las decenas. ¿Sí? Entonces, aquí voy sumando. 3. 7 más 5. 12 más 3. 15. Llego 1. 3 más 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.53. Pero, como estoy sumando decimales, el punto a este número que no tiene punto, yo le voy a agregar uno aquí. Por supuesto que no tiene número decimales. Pero, agrego el punto por el orden en que voy a operar. ¿Estamos ahí con la duda? ¿Aclorada la duda, chica? Sí, señor. Gracias. Muy bien. Bueno, que a veces llegan muchos WhatsApp. Ahorita se están cayendo muchos aquí. A mí. Chao. 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 Señor, terminamos los ejercicios de la página 157. Sí, la 156, ustedes tienen que ordenar. La 157 ya solo es resolver. Y eso se va rapidito. O sea que solo lo de abajo. Solo lo de abajo. Solo lo número 4. Ah, bueno. Gracias. 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 Bueno. Vamos. Un par de zapatos. 170,50 centavos. Una blusa. 85,25 centavos. Una bufanda, 35 quetzales con 99 centavos. Un par de calcetas, 15 quetzales con 75 centavos. Cuando nosotros, los números decimales más lo utilizamos aquí para precios. Cuando nosotros encontramos aquí con el signo de quetzal, vamos a recordar que solo dos decimales podemos ingresar. Aquí no puede ser 35.993 centavos. Es imposible porque recuérdense que de 0 a 99 es la cantidad para expresar un número entero. Bueno, tenemos aquí especialmente con dinero. Entonces el vuelto es 92.51 porque nos han dado 400 quetzales para gastar y gastamos 307.49 en comprar zapatos, blusas, bufanda y calcetines. Bueno, veamos ahí si tienen su respuesta, ¿sí? Sí, señor. 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 Vamos, sí. Sí, señor. No tengo que ver que los primeros dos los están viendo, esos dos sumas, pero igual me gustó. Quienes tienen respuesta sí, escríbanle un chequecito. Quienes no, por favor, escriben una X sinceramente y corrigen. Cuando he estado revisando los libros, me ha gustado mucho la sinceridad de ustedes y ahí veo cuando ustedes están calificando. Bueno, vamos a completar la pirámide. Bien, aquí se los presento porque no quiero que se estén quitando la vida por algo muy sencillo y me interesa que ustedes practiquen en realizar las operaciones. Gracias. 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 Aquí tenemos que ir analizando cada ejercicio. Aquí, por ejemplo, 9.53, si sumamos 0.75, aquí para no decir 0.75, podemos utilizar 0.75. Ya sabemos que se refiere a decimales. La suma de 9.53 y .75 nos da 10.28. A este 10.28 le restamos 1.3, nos queda 8.98. A este 8.98 le sumamos 7.6, nos da de respuesta 16.58. A este 16.58 restamos 0.090, tenemos aquí 16.49. Y si sumamos 17, conclusión tenemos 32.49. Y si el problema puede ser captado por un parásitro. Apague el número uno, por favor. Ya sé, señor. Conectate como Samuel López. A ver, ¿quién se está quitando la cuenta de Samuel López? Por esta persona ya no continúo la explicación porque la interrumpe mucho. Sáquelo, señor. No, no, no. No afecta para la explicación porque ya no se le escucha lo que yo digo. Nos vemos el día de mañana, chicos. Voy a dejar aquí la actividad de hoy. Espero que esta persona, ya vamos a ver quién es. Me parece que es esta niña. Se me va el nombre ahorita de esta niña. Pamela. Voy a investigar quién se está conectando de esa cuenta en las grabaciones anteriores. No, señor. No, no, no es Pamela. Entonces, Alex, ¿por qué me culpa a mí? Sí, perdón, Pamelita, perdón, perdón. Alex, sí, Alexander, exacto. Gracias ahí. Perdón, Pamela. No. Ya quedó el perdón aquí grabado. Perdón, perdón. Bueno, quedamos aquí entonces con nuestra actividad de hoy. Les deseo todo lo mejor. Para mañana yo continúo explicando. Así es de que, chicos, mañana ingresan temprano, por favor. Ocho y veinte. Usted ya tiene que estar sentadito ahí esperando sus clases. Ocho en punto. De las ocho en punto usted manténgase ahí al día. Y el día de mañana, entonces, yo les envío el link tipo... Adiós, señor. ¿Estamos? Cuídense mucho. Les deseo todo lo mejor, feliz tarde. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor.